¿Qué es el Mayahuel de Plata? Aquí te lo platico. El Mayahuel de Plata al cine mexicano es el máximo homenaje que otorga el Festival de Cine de Guadalajara. Desde el 2003, la distinción reconoce a figuras del cine nacional o internacional por su trayectoria. La primera persona a recibir este homenaje fue Alfredo Ripster Jr., productor de cine mexicano y director de películas como Tiempo de Morir y Príncipe y Fin. Pedro Armendariz, Vicente Leñero, Gael García Bernal, María Rojo, Diana Bracho, Isabela Vega, Antonio Banderas y Héctor Suárez son solo algunas de las personalidades que se alzaron con la estatuilla. Este año, el premio es para el primer actor Daniel Jiménez Cacho, ganador de cinco ocasiones de Premios Arieles como Mejor Actor y Mejor Coaptación. Conoce toda la programación y los detalles para la edición 37 del festival en su página fig.mx y recuerda que los boletos ya están a la venta en la página de la Cineteca. Yo soy Héctor Navarro y nos vemos pronto.